¿Qué pasa con alguien con un cigarro? ¿Qué pasa con alguien con un cigarro? ¿Qué pasa con alguien con un cigarro? Yo estoy cogiendo mi nombre ahí y me dicen que están poniendo en Twitter cosas mías de Venezuela. De entrada yo no sé ni dónde queda Venezuela. Nos hace falta a todo el mundo en banda, todo el mundo en piquetes, irle arriba a esa cuenta falsa y denunciarla. Yo no sé quién es Twitter. De entrada me estaban diciendo que Twitter es para escribir, ¿no? Yo no puedo escribir, yo tengo 20 falsas de ortografía, ¿dónde voy a escribir yo en Twitter? Es una locura. Voy a ir yo para Twitter a escribir, ¿en dónde? Caer, no inventen más, si declaran, no inventen más. ¿Qué hacen ustedes con una cuenta mía en Twitter? Si yo por cada, en cuatro palabras, yo he tenido tres falsas de ortografía. En una palabra de cuatro letras, yo he tenido tres falsas de ortografía. Así que imagínate, voy a ir yo a Twitter a hablar con quién. Fuera espectacular si yo pudiera hablar en Twitter si no tuviera falsas de ortografía, pero yo no sé ni quién es Twitter a hacer. Entonces no me cojan más ahí para eso en Twitter a hacer, ¿entiendes? Entonces, caer, todo el mundo, vamos a denunciar a eso, todo el mundo a denunciarlo. Ahora, ahora vamos a ver cómo se mueve el comunismo en estos días, vamos a ver qué pasa. De entrada nos están dejando tranquilos aquí. Y yo estoy haciendo música, hoy es domingo, la calle parece un desierto, La Habana Vieja parece un desierto, nada. Haciendo mucha música. Estoy transmitiendo también por Instagram, cada vez que estoy en el estudio transmite por Instagram, caballero, el estudio se me está cayendo a pedazos. Estoy tratando ahí a ver si puedo arreglarlo ahí. Y a mí nadie me va a quitar el estudio. Yo no me voy a dejar quitar un estudio. Si no me dejo quitar un teléfono y no me dejo quitar el estudio, no me lo va a quitar nadie. El estudio es mío, ese estudito ahí, ese baflecito, ese, eso, sí. Eso es mío, eso no me voy a quitar nadie, eso no me lo va a quitar. Eso a mí es que matarme, a buscarme, es la única manera que yo dejo quitarme eso, muerto. Eso no es posible, que a mí alguien venga y me lo quite eso. Eso lo voy a empezar yo a arreglarlo humildemente ahí con tremendo esfuerzo. Pero eso a mí nadie me lo va a quitar. Eso no existe. Si yo soy capaz de dar el berro por mi pueblo y dar el berro por la gente, imagínense ustedes que vengan a quitarme a mí un cable. Mira, un cable nada más. Mío, esos dos mil todos los días afuera de una estación. Eso sí es ir para la plaza de la revolución, de verdad. Los otros días que si íbamos para la plaza, ¿qué plaza de qué? Si yo no sé ni lo que se iba a hacer, yo no me voy a ir para eso. Dime tú, yo que estoy tratando de arreglar mi estudio, que vengan a mí a quitarme a mí. Oye, usted está loco. No existe eso. Mírenme bien. Yo soy artista. Lo mío es hacer música. Hacer música y criticar la realidad. Y criticar su represión y criticar sus amenazas y sus cosas. Y voy a seguir criticando. Tú no quieres que te critiquen, compadre. Si tú no quieres que te critiquen, no, a las cosas mal hechas. ¿Entiendes? Si tú no quieres que te critiquen, a las cosas como son. Viste, ahora dicen, dicen, que la frase patria y vida es de Fidel Castro. ¿En serio? Está bien, no hay problema. Entonces, si la frase patria y vida es Fidel Castro, yo convoco, como la frase la dijo el ilustre comandante, Fidel Alejandro Castro Ruz, convoco a todo el mundo a escuchar el tema en la calle. Porque la frase patria y vida es de comandante. Entonces, pienso que no haya diferencias de opiniones ahí. En serio, es Randy. Es un vertico. ¿Cómo se llama? Humberto López, ¿no? Es un vertico López. Yo pienso, la frase no es de Fidel Castro. Está bien. Mira, encojonado. Entonces, vamos por patria y vida. Si la frase es de Fidel Castro, podemos poner patria y vida en los muros. Podemos hacer graffiti con patria y vida. Es así, mi hermano Rodney. Estamos diciendo la verdad. No, pero para ellos eso es una crítica, porque es lo que me dicen en los interrogatorios, que yo los critico. Que para qué los critico tanto, que por qué no me voy a ir del país. Bueno, porque no se van ustedes. Yo no quiero irme aquí. Yo lo que quiero es que mi Cuba sea mejor, que todo el mundo viva mejor, ¿entiendes? Entonces, se acabó. Entonces, caballeros, para los cubanos que no están informados, sepan ustedes que la frase patria y vida no es de yo, tú, es romero, ni es mía, ni es de Alessandre, ni es de gente zona. No, no, no. Es auténtica y autónoma de Fidel Alejandro Castro Ruz. Entonces, vamos a seguir poniendo patria y vida. Vamos a seguir cantando patria y vida. ¿Ves? No nos puede pasar nada. No nos pueden poner multa. Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. Entonces, no. No. Vamos a traer un momentico ahí, mi hermano. Entonces, caballeros, si la frase, si la frase de patria y vida es el comandante, entonces vamos a seguir quemando la frase. Vamos a ponerle el dedo a la frase. El dedo, el dedo, el dedo. Esta vez, usted cuando no pueden, usted cuando no pueden, usted se la ingenia. Para no ser, para no. Mira una canción a hacer, como lo ha virado usted al revés. Una simple canción a hacer. Dime tú, eso es una canción. Dime tú, 10.000 cubanos al unísono, saliendo para la calle a hacer. ¿Dónde ustedes se meten a hacer? Si usted en toda Cuba, en toda Cuba, en Cuba entera, no hay 10.000 carros. En Cuba entera, no hay 10.000 policías que valgan la pena. En Cuba entera, tú coges los 10.000 policías que hay y haces un medio policía. ¿Entiende? Medio policía, tú haces con todos los policías de Cuba. Medio policía. Medio esbirro. Policía no, medio esbirro. Entonces, nada. Vamos a seguir disfrutando de patria y vida. Vamos a poner patria y vida en la casa. Vamos a poner patria y vida en los visitantes. Vamos a poner patria y vida en todos lados. Los convoco yo. Marque los sombros 349. Vamos a seguir poniendo patria y vida. ¿Entiende? Porque la frase es Fidel Castro. Entonces, si la frase es Fidel Castro, no entiende por qué tanta molestia. Y Humberto, te voy a tocar el punto nuevo. Escucha esto que te voy a decir. Yo no soy un terrorista. Yo no quiero invasión para mi país. ¿Viste? Yo no quiero invasión para mi país. Si yo permito, que un civil mandaba por ustedes, me dio un planazo en la espalda y lo soporto, ¿cómo tú crees que yo voy a permitir que entre una invasión a mi país? No saque mal las cosas de contexto. No saque mal las cosas de contexto. ¿Entiendes? Te dije ya que ahora mismo, gracias a Dios, tú estás disfrutando de las cosas que estás disfrutando, mira, por nosotros. Ahora mismo te dieron un premio por nosotros, por decir mentiras. Por tú decir mentiras, nosotros decir verdad. Ahora mismo tú tienes vehículo por nosotros. ¿Viste? Tú no tienes vehículo porque te lo ganaste, que tú eres tremenda perra. Tremendo perro mentiroso. Para no decirte una mala palabra, no te voy a ofender. Usted es tronco de mentiroso. Entonces, por lo tanto, caballero, es eso. Hay un Twitter por ahí que se llama Marquez Losorbo. Hay un Twitter por ahí que se llama Marquez Losorbo. No tiene nada que ver con nosotros. Yo no sé escribir. De hecho, yo escribo mal. Si mi novia no me arregla la publicación, lo que sale para allá es un desastre. ¿Sabes? Entonces, por lo tanto, yo no sé escribir. Cuando ustedes vean cosas que no tienen... Y en Twitter, yo no sé quién es Twitter, la serie. ¿Entienden? Entonces, sí que por lo tanto, no se metan en ese canal conmigo, caballero. Que todo está bien. No sigan esas informaciones de Twitter que yo no escribo por ahí. ¿Oyeron? Entonces, nada. Mañana estamos Ander Berro de nuevo. Todos los días estamos Ander Berro. Estamos haciendo música. Ahora estamos conectados con otros artistas más. Eso es mentira, lo dijo una mujer en el Ángel Benítez. Ah, Angelito, yo sé que es mentira, pero bueno, vamos a ir con ellos, vamos a ir con sus mentiras. ¿Viste? Ya tú me estás diciendo, ay, tú eres amigo mío hace años. Ya yo te creo a ti. Yo no le creo a ellos, pero entonces vamos a afincarnos en sus mentiras. No lo dijo el comandante. Entonces, cuando yo le diga a un policía patria y vida, no puede molestarse. Cuando yo ponga en mi casa un cartel que diga patria y vida, tampoco puede molestarse. Cuando yo ponga la canción a todo volumen en un visitarse, mucho menos puede molestarse. Porque la frase supuestamente ellos no es de una mujer. Fue del comandante, Fidel Castro, Alejandro, Rus, además. ¿Entiendes? Entonces tienen que meterse la lengua, mira, ellos mismos, los comunistas, tienen que meterse la lengua en el trasero, donde le quepa. Sí, porque ahora en el último interrogatorio me dijo la subida de Estado no, pero esa frase es de nosotros. Esa frase la dijo el líder de la revolución cubana. Sí, ¿Verdad? ¿En serio? Ah, está bien. Entonces, con más razón, es patria y vida. Y así, no hay problema. No hay problema y no hay perdón para los que callan. Es así mismo, Ángel, es así, es así. No es importante la frase. El problema es que la frase llegó en un momento que se acabó. Es lo que le molesta a ellos. Y tanto le ha molestado que han puesto a todos los medios de comunicación en contra de nosotros. Pero no nos interesa eso. No nos interesa eso. Todavía no somos los necesarios. Con el pasar de los días vamos a ser los necesarios. No me lleve más a mí para una patrulla y para cuando seamos los necesarios. Usted puede estar seguro, seguro que el Estado que juega hasta la frente ahí. Porque yo sí no quiero diálogo con nadie. De ningún tipo. Yo no tengo que dialogar con nadie. El que quiera dialogar conmigo que hable por aquí por el teléfono, por la red social y dialogamos. Y si no me cuadra el diálogo bloqueado. Para mi órgano reproductor. Bloqueado. Yo no tengo que dialogar conmigo. Yo fui a dialogar al Ministerio de Cultura y nos tiraron golpes. Nos dieron golpes. Viste. Metieron a la gente adentro de una guagua y montaron una patrulla. Metieron a la gente adentro de la guagua y le dieron golpes y le hicieron acto de repudio. ¿Ves? Entonces yo sí no tengo nada que dialogar contigo. Absolutamente nada. Viste. Yo no tengo nada que dialogar contigo. Ahora mismo 2022 cuando se acabó el dominio cuando se acabó que se trancó el dominio tú me vas a decir a mí que hay agua que hay diálogo. Diálogo es que si ahora el poder lo tenemos nosotros, hermano. Ahora nosotros lo tenemos contra la pared, hermano. Ahora el mundo sabe que en Cuba hay represión. Ahora el mundo sabe que en Cuba hay dictadura y que en Cuba hay una oposición. Yo no soy oposición ni yo soy artista disiguiente. Yo simplemente pienso como piensa el 90% de los habitantes del mundo. Así pienso yo que el comunismo no sirve. El comunismo es una falsa. El comunismo es una mierda. Disculpen la palabra. Entiendo. Humberto López lo que ve hablar tanta mierda antes de hablar en el noticiero lo que tiene es que limpiarse aquí todos los días. ¿Me entiendo? Porque tiene todo esto y viene mierda. ¿Ves? Y no se da cuenta de eso. Lo que a mí me da vergüenza de lo bien que se expresa pero como dice mentira. Entonces es poco creíble. ¿Me entiendes? Yo pudiera tener cuarto grado. Yo pudiera haber sido un delincuente por tu culpa. Yo fui un delincuente pero no delincuente que rogué a nadie ni yo maté a nadie ni yo abroca a nadie ni yo violé a nadie ni yo cojo a niños y los violo. No, no, no. Aquí los que violan niños esos son ustedes. Feliz Sabón, el loto, el loto. Yo no hago nada de eso. Su gloria comunista son las que hacen eso. Yo no hago nada de eso. Yo tengo un nivel de concepto extremo. ¿Ve? ¿Para qué no? ¿Qué vas a hacer? ¿Te piras? No, pero no te piras hacer. ¿También si quieres? Piras hacer. Yo tengo un nivel de concepto extremo. A mí no me cojan paso. Déjenme, déjenme aquí un momentico. Arreglarme aquí. Espérense. Un momentico, jajero. Un momentico. Déjenme un minutín. Entonces, nada, cabrero. Esta gente nos están cogiendo a nosotros para eso. Y a nosotros no nos dan buen paso. De hecho, a mí no me dan buen paso. Yo soy muy bruto para que ustedes me cojan. Yo sí soy bruto y la gente bruta no dialogan. Los brutos. Usted nunca... Hola, mi hermanito, te quiero. La gente bruta no dialoga. Por eso le agradezco a la vida ser bruto, ¿entiendes? Yo me agradezco yo mismo ser bruto. De hecho, yo no soy ni político. A mí no me pueden coger para eso. Y soy el artista más bruto que hay en Cuba. Así que tampoco cojo lucha con eso. Y no me da vergüenza decir que yo soy bruto. A mí no me da vergüenza eso porque es la realidad. Lo que tengo un poco de talento compongo más que una otra canción diciendo la verdad porque yo soy... Para lo que yo soy inteligente es para denunciarte a ti. Para eso sí soy inteligente. ¿Viste? Entonces, por lo tanto, sáquenme del Twitter a mí a hacer yo no tengo nada que ver en Twitter no me cojan para eso. ¿Me entiendes? Un Twitter con mi perfil no me cojan a mí para eso. ¿Viste? Y un vertigo no diga más mentira. No diga más mentira, hijo mío. No diga más mentira. Vengan a la puerta de mi casa a pintarme la puerta a pintarme la puerta como le hiciste a Angie, ¿vale? Vengan a pintarme la puerta a mí en la puerta de mi casa, ¿vale? Vengan a hacerme ese alto repudio a mí para salir de nubo para afuera. ¿Dale? Vengan a hacerme eso a mí, ¿vale? Lo que pasa es que tú sabes a quién tú le haces esas cosas. Tú no eres bruto. Tú sí no eres bruto. Tú sabes a quién tú le haces esas cosas. Tú sí sabes a quién le hacen esas cosas, cabrero, nada. Seguimos superpuestos y superconectados. Seguimos con Patria y Vida. Somos el pueblo. No hay diálogo. Yo, mira, recuerda, ojo, Mike Castillo Pérez, 83, 08, 20, 28, 2, 47. Tengo 37 años de edad. Yo no puedo dialogar. ¿Quién me devuelve a mí todo el tiempo que estuve preso por gusto? Nadie me lo va a devolver. ¿Quién me devuelve a mí los dedos que me han partido? Nadie me lo va a devolver. Las palizas que me han dado, que yo también he dado, porque cuando el golpe revilado huele menos, no me la devuelve nadie. ¿Entiende? Entonces, yo me imagino a la gente que perdieron familiares en el remolcador 13 de marzo. ¿Entiende? La gente que perdieron familiares en la masacre de Río Canima. Todas esas personas. ¿Quién le devuelve a esos familiares? Tampoco. Entonces, ¿de qué diálogo tú me estás hablando a mí? Yo en lo personal no quiero diálogo con nadie del gobierno, con nadie del régimen, con nadie de la dictadura. Absolutamente. Porque ellos no quieren diálogo con nosotros. Porque el día que ellos dialoguen con nosotros es porque tienen la soba al cuello. ¿Entiende? Y eso no va a llegar. Ellos prefieren matar al pueblo que dialogar con alguien. No sean más incoherentes, sean coherentes cubanos. Cubanos aquí adentro de la isla, ser coherentes. Porque ellos siempre se han destacado en exiliar a la gente para afuera, en votarlos para afuera, en sacarlos de su país, en decirle ¿por qué no te vas de aquí si no estás de acuerdo con el proceso revolucionario? Yo no puedo estar de acuerdo con un proceso revolucionario mentiroso. Porque es mentira. Ahora mismo mi pueblo está pasando tremenda necesidad. ¿Y dónde está el proceso revolucionario? ¿En qué ayuda el proceso revolucionario? ¿En qué nos satisfacen nuestras necesidades? ¿El proceso revolucionario? ¿Dónde está el proceso revolucionario? No. Aquí no hay proceso revolucionario. Pero aquí lo que hay es un régimen fidelista. Un régimen castrista. ¿Ve? Y se lo voy a demostrar que esto no sirve. Esto no da más. Mira, se acabó. Se acabó, cabrero. Los quiero mucho y súper conectados, mis hermanos. Que pasen un buen domingo y estamos conectados. Sigan compartiendo, compartiendo y vuelvan a compartir. Denuncien el Twitter. Recuerden, denuncien el Twitter ese. Michael Osorbo ese. Yo no escribo en Twitter. Denuncien eso, mis hermanos. Ayúdenme ahí porque yo no sé denunciar eso. 200, 300 gente denunciando eso al momento quitan la cuenta. Gracias.